Asume nuevo jefe de la Comisaría Primera de Encarnación. El comisario Arnaldo Báez es el nuevo jefe de la sede policial más importante de Itapúa. El cumplimiento a una resolución emanada de la dirección de policía. ¿Cuándo habláis de la comisaría más importante justamente de nuestro departamento, comisario? Y realmente podríamos considerar una de las comisarías más importantes, a pesar de que todas las son, ¿verdad? Porque en todas las comisarías estamos realizando el trabajo de seguridad que es propio de la Policía Nacional. Tenemos muchos locales, sean bancos, financieras, estaciones de servicios y otros lugares, ¿verdad? ¿Cuántos personales aproximadamente están trabajando en esta comisaría? Y yo tengo actualmente 20 personales, incluido ya el jefe de la comisaría y el subjefe. Bueno, ¿esto sería ya lo ideal? ¿Estarían pidiendo más refuerzos para esta temporada? El hecho es que refuerzos tenemos mismo dentro del departamento. Y también en la comisaría estamos contando con la presencia de alumnos que están haciendo su pasantía, que también es de mucha utilidad porque a la vez están aprendiendo. Y como le digo, suma y es muy importante. ¿Qué personas no duden en que se acerquen con usted? Si es que tienen algún tipo de información, si es que ocurre algún hecho delictivo, por decir así, pueden acercarse y confiar en su policía. Pero sin ninguna duda, mi estimado, eso es lo que pretendemos, particularmente yo, que la ciudadanía tenga credibilidad a su policía. En vista de que la seguridad no solamente es responsabilidad de la policía, de hecho que es categórico, es un trabajo específico de la policía, pero en donde también están comprometidos otras gente, llámese la comunidad, otras instituciones. Y sería muy importante de que por ahí surjan algunas informaciones que va a ser de provecho a la policía y a la vez también en beneficio de la comunidad. El uniformado policial manifestó que viene con los deseos de fortalecer la seguridad, principalmente en el área metropolitana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!